En este vídeo vamos a hablar del test de Schirmer. El test de Schirmer nos va a permitir valorar la secreción de la película lagrimal y lo vamos a utilizar en todos los casos de sospecha de síndrome de ojo seco. Tiene tres tipos, el test de Schirmer 1, el test de Schirmer 1 modificado o test de secreción basal y el test de Schirmer 2. Se realiza mediante unas tiras de papel de filtro número 41 de Wattman. Normalmente tienen 5 milímetros de ancho y el largo puede variar, según la marca, entre 35-40 milímetros, de los cuales 30-35 aparecen impresos con una calibración en milímetros. La tira de papel de filtro se dobla en ángulo recto por la línea señalada con la flecha verde, de modo que la parte señalada por la flecha roja quedará atrapada en la conjuntiva entre la parte posterior del párpado y la anterior del globo ocular. Entre la línea marcada con la flecha verde y la amarilla encontramos un segmento de la tira de papel que está sobre el borde libre del párpado inferior. Y a partir de la línea amarilla la tira se encuentra libre sin estar en contacto con ninguna estructura ocular ni con la piel. La tira se coloca en la conjuntiva inferior en su tercio externo, no como en la foto inferior que está en el tercio medio, ya que esta posición puede darnos erosiones corneales. El ambiente ha de ser de poca luz. El paciente debe estar con los ojos cerrados para así evitar la interferencia de los factores ambientales. Y de esta manera la secreción lagrimal irá humedeciendo la tira de papel por capilaridad. El test de Schirmer 1 es el más sencillo y únicamente colocamos la tira de papel de filtro, como hemos dicho antes, en el tercio externo, no como en la foto que está en el tercio medio, en el tercio externo. Una vez hemos puesto la tira de filtro esperamos 5 minutos y a partir de ahí se valora. ¿Qué nos valora el test de Schirmer 1? Pues el test de Schirmer 1 nos va a medir la secreción basal, por supuesto, pero también va a provocar que haya secreción refleja, ya que el papel de filtro, en mayor o menor medida, va a actuar como un cuerpo extraño y este cuerpo extraño, esta sensación de cuerpo extraño, va a hacer que se active la secreción refleja. Por lo tanto, el test de Schirmer 1 nos va a medir la secreción basal, pero nos va a enmascarar la secreción refleja en unos pacientes más o en otros medios. Pero el caso es que nos va a medir ambas, por lo tanto, mide la secreción lagrimal total. Para valorarlo, a los 5 minutos tenemos dos cosas muy claras. A partir de 15 milímetros es normal y menos de 5 milímetros es patológico. A partir de aquí hay cierta discusión entre autores. Os lo resumo fácil. Entre 10 o 15 milímetros, la cosa está dudosa. No podemos decantarnos entre hiposecreción o secreción normal. Entre 10 y 15. Es un territorio dudoso. Pero entre 5 y 10 ya nos puede hacer sospechar de que existe cierta hiposecreción lagrimal. Como os he dicho, menos de 5 ya es claramente patológico. Si lo que queremos es valorar la secreción basal únicamente y eliminar la secreción refleja, debemos utilizar el test de Schirmer 1 modificado o test de Schirmer basal que consiste en la instalación de un colirio anestésico unos minutos antes de la prueba. El procedimiento es similar al Schirmer 1. Se valorará a los 5 minutos y, a diferencia del Schirmer 1, es normal a partir de 10 milímetros. No como en el anterior que era a partir de 15. El test de Schirmer 1 modificado normal cuando la zona húmeda tiene más de 10 milímetros y patológica cuando tiene menos de 5 milímetros. Volvemos a entrar en el terreno dudoso entre 5 y 10 milímetros, en los cuales aquí lo que tendríamos es una fuerte sospecha de hiposecreción lagrimal basal. El test de Schirmer 2 nos permite valorar la secreción refleja y es un test muy interesante para diferenciar entre aquellas entidades en las cuales haya síndrome de Schirmer y otros síndromes de ojo seco no Schirmer. En el caso de los ojos secos debidos al síndrome de Schirmer, la glándula lagrimal principal, que es la responsable de la secreción refleja de la película lagrimal, va a estar afectada. Y el test va a mostrar hiposecreción. Mientras que en aquellos pacientes con síndrome de ojo seco de otras entidades no Schirmer, en el test de Schirmer 2 que valora la secreción refleja, la lágrima lagrimal principal va a estar normal y el test va a ser dentro de los parámetros de la normalidad. Por lo tanto, es muy interesante porque nos va a permitir distinguir entre aquella patología síndrome de Schirmer de otros síndromes de ojo seco de entidades no Schirmer. Para su realización se instila anestésico tópico ocular y se estimula la mucosa nasal. La mucosa nasal no se encuentra anestesiada, solamente se va a encontrar anestesiada la superficie ocular. Una vez colocadas las tiras de papel, se hace un estímulo del reflejo naso-lagrimal utilizando dos medidas. Normalmente, con una torunda rozando la mucosa nasal, se utiliza un bastoncillo de algodón dándole unas 10 vueltas dentro de la nariz, y otro método es hacer que el paciente inspire amoníaco. La lectura también la realizamos a los 5 minutos y el punto de corte es 15 milímetros. A partir de 15 milímetros es normal y por debajo de estas cifras, sobre todo por debajo de 10 milímetros, vamos a estar delante de una posible síndrome de Sjögren, que es claro por debajo de 5. Gracias. 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 Gracias.